Los del fondo también podéis venir, por Dios Y a veces me veo, hasta por un mismo Soñando con cero, pero no siento distinto Y a veces me veo, mirando el techo Regreciendo todo, hasta hoy hecho No puedo deslato, a veces me sigo Los pensamientos que me maten en el hilo Te salvo en el curvo, y en un piquicho No consiglio el sueño, soñando contigo Soñando contigo, soñando contigo Soñando contigo, soñando contigo Yo trabo en jamás, y golpeo la almohada Lo tengo en el blanco, y se por nada No sigo de mal, lo tengo en el blanco Que ya no me digan suyo, yo te estoy cantando Te pongo de lado, a veces me concilio El sueño es perfecto, pastor, mamame contigo Te pido dejar, la mente es blanco y te teo Le ando al techo, soñando contigo Soñando contigo, soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Esto es una púa, señores Bueno, a mí también se me pira la letra Pero no es porque esté cansado ni nada de eso No, yo no Yo soy malo, a tomar por culo Toma a abrir raíz Y la Might Y Y Y